En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a full screen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. En Alemania los precios de producción para febrero bajan 0.5% mensual y un 3% en el comparativo anualizado. El mercado se estaba esperando que los índices de precios al productor descendieran en solo 0.2% mensual y un 2.7% en el comparativo anualizado. Las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón muestran que los responsables de política monetaria estarían abiertos a aumentar su enorme programa de relajación cuantitativa. Los miembros del Banco Central de Japón dieron dos opciones al Comité de Política Monetaria a petición del gobernador Haruhiko Kuroda después del debate sobre la necesidad de aplicar más medidas de relajación. Algunos miembros del Banco de Japón consideran que la reciente adopción de un referencial negativo en el país transmite un mensaje confuso con respecto a su política monetaria. Sayuri Shirai, uno de los nueve miembros de esta junta, consideró durante la reunión que la introducción inmediata del tipo de interés negativo después de que en diciembre se ampliara el plan de estímulo podría ser mal interpretado, pudiendo dar a entender que la compra de activos a gran escala ha tocado ya techo. China registró en febrero la mayor subida mensual del precio de la vivienda nueva urbana en casi dos años, niveles que no se veían desde marzo del 2014 con alzas en 47 de las 70 principales ciudades del país. El principal portavoz del gobierno de Japón señaló este viernes que no es verdad que la administración esté comenzando a considerar aplazar el aumento en los impuestos a las ventas. Esto luego de que el diario Yomiuri informara este viernes que el primer ministro Shin Suave estaría evaluando postergar por segunda ocasión un aumento previsto para el impuesto a las ventas del país si la economía sigue estancada. Las empresas de la Unión Europea presentes en China pidieron a Pekín que no caiga en la tentación de sacrificar su proceso de reformas en aras de mantener a toda costa el crecimiento económico. Y en el escenario geopolítico, Pedro Sánchez ha pedido en la noche de este jueves al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, que interceda para que Pablo Iglesias acepte permitir la formación de un gobierno del PSOE en España. Corea del Norte lanzó esta tarde del jueves un nuevo misil balístico que voló una distancia de 800 kilómetros hasta caer al mar, seguido de otro proyectil que pudo haber explotado en el aire, informaron autoridades militares de Corea del Sur. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullstream múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.y en forex.com Presento Informativo Por Forexhispana